Que me digas adiós De esta forma no lo acepto Ocultándome el dolor De tu voz tras un teléfono Que me digas adiós Con un beso eso quiero Pero si te vas de mi Sabes que será de ti Tu sin mi seras jardín sin riego Tu sin mi seras calor sin fuego Sin mirarme sobrevivirás Pero sin rozarme no lo creo Tu sin mi serás tormenta y viento Tu sin mi serás un sol sin cielo Si te vas te juro morirá Toda la pasión por ser tu dueño Si te alejas de mi A esta vida no la quiero No esperabas un final Para este amor tan grande y bueno Y aunque no hay vuelta atrás Y aunque no hay vuelta atrás Me corrió sin duelo Yo sin ti Un árbol sin el suelo Quiero Que te marches debo soportar Quiero porque vuelvas desespero Yo sin ti Te juro Te juro que me muero Como un pez Nadando en el desierto Si te vas te juro morirá Toda la pasión por ser tu dueño Si te vas te juro morirá Toda la pasión por ser tu dueño 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 Por ser tu dueño